Música Se realizó en la granja agroecológica La Verdecita un curso de producción y cocina de mandioca La mandioca posee múltiples propiedades y es indicada para quienes padecen celiaquía La Secretaría de Agricultura Familiar hace que nos incentiva a promocionar este cultivo Bueno, un poco para recuperar y para aumentar la diversidad productiva Enriquecer las posibilidades de consumo y porque cree que aún en las ciudades Lo que hay que tener en cuenta hay como muchos mitos Como es un cultivo un alimento que se consume más al norte El problema es que cuando llegan las verdulerías por ahí no llega como para ser consumido Porque ya está oxidado por el viento Entonces, lo importante para esto Es conseguir disponerlo lo más fresco en el lugar donde uno vive Para que directamente de la planta pueda ser cocinado, degustado Y ahí nos vamos a dar cuenta de las posibilidades que tiene Posibilidades alimenticias tiene muchas porque nos provee de almidón Que es algo que nos sacia mucho más que la harina Y se puede complementar Tanto para la gente que consume carne Se puede complementar preparando con carne O en preparaciones que son para los que no consumen carne Es un alimento muy interesante Complementando con verduras y frutas La importancia de que se retome esto Es porque estamos en una zona en que se puede hacer el cultivo Se lo puede disponer fresco Y es importante por la diversificación que ofrece por la riqueza que nos estaría aportando Porque culturalmente cuando se habló en este lugar en la asociación La Verdecita De que daría la posibilidad de conseguir cultivar mandioca Mucha gente que conoce el cultivo se puso muy contenta Y nos parece que es muy importante porque ya se parte con un montón de conocimientos que se traen desde el lugar en que uno vive Y bueno, esto, como decía antes, aporta a la cultura, aporta a la identidad de cada uno de los pueblos Y es rico Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video